El puerto está muy cerquita de Punta Raza, lo separa Mundo Marino y el Complejo Termal, donde está el Faro San Antonio, en el extremo norte de la ciudad. Este amarradero es para las embarcaciones de poco calado, tanto para la actividad pesquera como para las excursiones. En un mapa de 1744 ya aparece el nombre de Ría San Clemente, en honor al santo Clemente Romano, y Tuyú significa barro, en idioma guaraní. Esta ría depende de mareas. Las embarcaciones se movilizan cuando la pleamar les da la posibilidad de flotar y hasta que la baja mar las deposita en el fango o arena blanda. Acá se descarga pescado de forma manual. ¿Qué me gustó de este lugar? Lo precario del puerto me permite imaginar los comienzos de este poblado. La poca intervención del hombre da lugar a observar los esteros, las lagunas, los cangrejales y la gran variedad de aves. Lo simple, lo artesanal, lo rústico, le da un marco ideal para tomar fotografías, disfrutar del atardecer y estar en contacto con la naturaleza. Música Música Gracias por ver el video.